Bueno, nos vamos a una pausa ahora y si hablamos de medicina y si hablamos de bioseguridad, quiero presentarles y agradecerles que se sume a nuestro grupo de destacados columnistas Ismael Zengenthaler. Miren lo que son las imágenes, si ahí las vamos viendo Fer, de estos consultorios. Realmente extraordinario en todo. Yo me sorprendí con la tecnología, primero ya con la atención. Ahí le mando un besito a Noe, una genia que te recibe y a todo el equipo profesional, bueno, liderado por Isma, por supuesto, a todo su equipo profesional. Y la tecnología de punta que tienen es increíble, realmente de vanguardia. Bueno, Zengenthaler, clínica de especialidades odontológicas, realmente tenés todo para la rehabilitación oral, alta complejidad, combinan conocimiento y experiencia de un equipo realmente con tecnología, trayectoria. Los equipos son de última generación, como les decía. Y por supuesto, eso les permite realizar intervenciones bajo planificación digital y obtener así óptimos resultados. Gracias a Zengenthaler, clínica de especialidades odontológicas. Está funcionando en la ciudad de Cañada de Gómez para toda la región. Un lujo. 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 Un lujo.